La Municipalidad Provincial de Trujillo a través de la Gerencia de Desarrollo Urbano continúa realizando el operativo Ley, Orden y Seguridad con el fin de recuperar los espacios públicos ocupados por vecinos y responsables para brindar una mejor transitabilidad peatonal además de la seguridad. Sí, este es un operativo que se está haciendo para recuperar dentro de nuestro programa de recuperación de espacios públicos. Se está con toda la normativa, con todas las resoluciones de ejecución coactiva, se les ha debidamente notificado con anticipación, han incumplido con la ley y hay que hacer respetar el principio de autoridad. En esta oportunidad se demolió construcciones ilegales que invadían espacios públicos en el conjunto habitacional Monserrate, en la Manzana U, pasaje 19, frente a la UPAO. Esta zona tiene muchas quejas de todos los vecinos que se ha convertido en bares clandestinos, inclusive prostíbulos, no por la cantidad de miles de estudiantes que hay acá. Y algunos malos ciudadanos se aprovechan de esa situación y han construido en áreas públicas. Muchísimas casas, malos ciudadanos que han usurpado, invadido el área pública. Este lugar se convirtió en un peligro latente para universitarios, transeúntes y personas con discapacidad debido a lo angosto de sus calles. Bueno, lo que hemos encontrado es, en resumen, este pasaje fue aprobado con un ancho de 6 metros y en la actualidad contaba solo con 3, porque habían invadido metro y medio de cada lado. Aparte de eso, el área invadida servía para bares mayormente, vendían licor prácticamente en la vía pública y la consumían y alquilaban esos espacios públicos para beneficio personal, cuando ese espacio público es de todos los ciudadanos. Las calles fueron invadidas por más de 20 años. Los dueños, pese a que fueron notificados, nunca hicieron caso.